Acá estamos nosotros porque este mensaje quiero que le llegue al Intendente por motivo que está por quilar el basural. Acá es donde trabaja la empresa Ambiente Mejorado y no lo quieren tomar a trabajar. Lo quieren sacar a nuestro puesto de trabajo. Lo que quiero que entiendan es que nosotros tenemos hijos, tenemos mujeres, una familia muy inmensa, cada trabajadores. Estamos en esa lucha porque no tenemos respuesta. La patronal de acá no lo quiere indemnizar, no lo quieren pagar los sueldos como lo pagaba, no lo quiere pagar en la Guinaldo porque dice que no tienen para más. Y acá estamos. Por ese motivo estamos acá para que lo den una solución. Primero de todo queremos la fuente de trabajo. Eso es lo primero que queremos. Después con la patronal se arreglará de otra manera. Pero yo lo que le decimos al señor Intendente, nuestros compañeros, que estamos en la lucha de hace muchos años por todas estas cosas que estamos pasando que no va para más, queremos que el señor Intendente se acerque y le den una respuesta porque somos dos trabajadores que lo quieren echar porque no estamos firmando los recibos de sueldo, porque lo están pagando un desastre todos los recibos de sueldo. Por ese motivo estamos acá, para que lo puedan solucionar ese problema. Especialmente otra vez, se lo vuelvo a repetir, señor Intendente, lo que queremos es nuestra fuente de trabajo y que lo aseguren nuestra fuente de trabajo. Porque somos trabajadores de hace muchos años. Doctor Hugo, ¿cuánto va a durar el corte? ¿Calculan más o menos? Hasta que no lleguemos a una solución. Hasta que no lleguemos a una solución, el corte no se va a levantar. Ustedes están pidiendo la presencia de las autoridades aquí. De las autoridades, como ya hemos tenido muchas reuniones con autoridades más bajas, con más bajas que hemos tenido y no tenemos respuestas buenas. Por ese motivo estamos acá. Todos lo están sabiendo. Todas las autoridades, de más alto a más bajo, todos lo están sabiendo de lo que estamos haciendo acá. Y tenemos compañeros del municipio que también lo están apoyando. Y como medida de fuerza también, como protesta impidiendo aquí el paso de los camiones, por supuesto, hasta que no haya... Sí, porque hasta ahora, hasta ahora, la empresa Ambiente Mejorado estamos manejando todo esto. Estamos manejando. Y no es culpa de nosotros que no podamos mantener el trabajo como ellos lo piden. Porque la patronal no lo compra máquina, no lo compra nada, entonces nosotros no podemos hacer nada. Y si lo deja acá y lo dice, lo obligan a que no vayamos a trabajar, no es culpa de nosotros. Nosotros hacíamos caso hasta un cierto punto. Ahora ya no da para más esto. Pero ustedes están nucleados como empresa, como cooperativa. Empresa. Es la empresa. Hace 15 años que está la empresa Ambiente Mejorado. Y hace 18 años que yo soy el mayor de todos, hace 18 años que estoy presente acá. ¿Hay problemas con el pago de los salarios, tanto por la cantidad como por el tiempo? Sí, mucho, 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 en todos. Todos dibujan todo, dibujan todo. Y no tenemos respaldo casi de nadie. Solamente que el sindicato lo está dando una mano para poder llegar a una solución. Con respecto a Ambiente Mejorado, ¿cuántas familias se están viendo afectadas por este escenario? Tenemos familias afectadas. Tenemos tres que están en negro que hace muchos años. y hay dos familias que somos, que tenemos familias, hijos, mujeres, todo, que lo quieren dejar sin trabajo. Y no lo quieren denunciar como corresponde, no lo quieren mandar el acoso de despido. Dicen que vengamos, nada más, que lo sentemos. Eso que dice, eso es lo que lo dice. No tenemos otra respuesta. Y si no, que vayamos a juicio. Nosotros no queremos juicio. Nosotros queremos puestos de trabajo. Eso es lo que queremos nosotros. ¿Cuántos trabajadores integran la planta? Somos 7 trabajadores en la empresa. Por supuesto también la situación del coronavirus que no ayuda. Ese es un problema que estamos teniendo todo el mundo y especialmente también acá en Villa Constitución con todos los casos de lo que pasó ayer. Y eso lo preocupa. No tenemos nada, respaldo de nada. Respaldo de nada. No tenemos ingenio. Lo que vamos a traer no vinieron. Porque nosotros también lo que queremos es que vengan acá y vean todos los ingenios de todo lo que estamos pasando. Y cómo estamos con la ropa que estamos, con las herramientas que trabajamos. Eso es lo que queremos, que vengan también. Gracias.